Hasta la comunidad de San Jacinto, perteneciente al Consejo Popular de Quiebra Hacha en la provincia de Artemisa, llegó este sábado el miembro del Bueblo Político y Primer Ministro Manuel Marrero Cruz. Es un barrio de más de 800 habitantes con complejidad social, donde los principales problemas se concentran en el deterioro del fondo habitacional, el abastecimiento de agua y la situación de las redes hidráulicas, junto con el tema del alumbrado. La importancia de ser más proactivos en las soluciones a los problemas de la comunidad y en avanzar con los recursos materiales que dispongamos, que pasa por la labor de las personas y en darle una mirada diferente a los barrios, fue señalada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz. No podemos limitarnos solo a las acciones de carácter constructivo, porque tenemos muchos problemas acumulados. Dentro de ellos, el de la vivienda es el más repetitivo y no se podrá resolver todo a la vez. Pero sin embargo, notamos que se nos mezclan muchos problemas objetivos con los subjetivos. La mayoría de las acciones que se han hecho en La Habana son de carácter subjetivo, son de impacto social, son acciones sociales que no han llevado a una construcción. Y es como usted coge, por ejemplo, esa esquina y la chapea, hace un parquecito con recursos propios, limpia una zanja, o descubre una acera que la tapó la tierra, o levanta una cerca que está caída sin recursos. Se pueden hacer muchas cosas y a veces vemos que están presentes esos problemas, porque son tantos los acumulados que ya aquellos que sí podemos accionar no lo hacemos tampoco. En la comunidad de San Jacinto existen más de medio centenar de personas desvinculadas laboralmente y al menos se han identificado 279 familias de mayor vulnerabilidad. Marrero Cruz evaluó críticamente la situación en una comunidad donde viven personas muy comprometidas, pero donde se pueda avanzar más en acciones constructivas, en embellecimiento de áreas comunes, en defender la cultura del detalle y en ser más dinámicos para dar respuestas a planteamientos de la población. Un lugar donde también, según afirmó el primer ministro, la proximidad de la zona especial del desarrollo, Mariel, debe ser orgullo para todos y alar hacia un mayor desarrollo social al resto de las comunidades. Y hay que ver cómo nosotros empezamos por la cantidad de problemas subjetivos que están presentes y que hoy se pudiera estar accionando en ello. Y en eso hace falta reorientar el plan de acción que está previsto. Empezar que la población note que estamos ya trabajando en sus barrios, que nos estamos ocupando de esos problemas, y poco a poco ir avanzando en el tema de la vivienda. Ya, por ejemplo, aquí se está haciendo una bodega nueva que va a salir. Es un problema muy complicado aquí porque se está prestando un servicio limitado desde una casa de una persona que se brindó para ellos. Pero ya aquí tendríamos ya la bodega, tendríamos placita y tendríamos una cafetería, con lo cual se resolverían muchos problemas aquí. Al transitar por áreas de la comunidad artemiseña, Marrero Cruz dialogó con la población. ¿Cómo van las cosas por el barrio? Porque van caminando. Pero lento, ¿eh? Lento. Pero bueno, ya la inversión del agua viene, antes de terminar el año debe estar concluida, que es uno de los principales problemas. Y tenemos que ver cómo aceleramos más el tema de la vivienda, los problemas que hay en las viviendas. Es el más crítico que tenemos. Porque el consultorio ha mejorado un poco, la bodega va a quedar nueva, pero hay que ver cómo le llegamos más a la vivienda, el problema de los caminos, en algunos casos. ¿Qué les llegó aquí, Yuca, y qué más? El alumbrado también. El alumbrado público. Pero bueno, ya un poco a poco. No se pueden resolver todos los problemas acumulados, pero sí tiene que haber un movimiento poco a poco de mejora. Sí, se va a resolver a la misma vez, pero bueno, poquito a poco, y con la cooperación de todos los integrantes de la comunidad, poder resolver el problema. Nosotros estuvimos viendo ahora para la visita, y estamos satisfechos, independientemente de la cantidad de problemas que hay en esta comunidad, en este barrio, la respuesta del barrio, un 86% participaron en la asamblea de rendición de cuentas, plantearon con justeza los problemas principales de la vivienda, el agua, los caminos, la iluminación, y sobre todo los problemas de la vivienda. Compromiso para nosotros, poco a poco ir dando respuesta a esos problemas. Bueno, un abrazo grande, hasta luego. En declaraciones a la prensa, poco antes de finalizar su visita a la comunidad de San Jacinto, en el Consejo Popular de Quillebrahacha, el miembro del Bureau Político y Primer Ministro Manuel Marrero Cruz, afirmó que los municipios deben identificar mejor sus prioridades. Esto llegó para quedarse, y uno de sus impactos fundamentales está en el orden social y la participación popular. Pero yo insisto que a veces se está esperando qué solución va a caer de arriba. Y nosotros tenemos que estremecer a los grupos territoriales, a esos grupos comunitarios que juegan un papel tan clave, pero los municipios tienen que dar más, los municipios tienen que organizarse mejor, tienen que revisar mejor las prioridades en la solución de los problemas. A veces hay incoherencia en la manera de las prioridades que se toman, y nosotros estos barrios vulnerables tenemos que mirarlos con otros ojos. Hay que darle otra mirada para poder realmente ir buscando solución, que aunque será en un tiempo, en muchos casos, largo, pero no podemos detenerlo. Y esto llegó para quedarse, y tenemos un gran compromiso con el pueblo y ellos tienen que tener la confianza de que las autoridades estamos preocupados y ocupados por ello. Y ese tiene que ser el mensaje. Visita el primer ministro Manuel Marrero Cruz, la comunidad San Jacinto, en el Consejo Popular de Quiebra Hacha. Evalúa críticamente la situación del barrio y propone dinamizar las acciones para arrancarle un pedacito a los problemas y avanzar de Metro Villaurrutia, Sistema de la Radio Cubana.